Poco se puede decir de un título que el pasado 2 septiembre marcó máximos de todos los tiempos a los 103,74 dólares. Es verdad que desde entonces se ha corregido con cierta fuerza, pero eso no supone deterioro alguno dentro de la actual serie de precios. De hecho, a día de hoy los mínimos y máximos siguen siendo crecientes y así, como ya conocen, solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. O dicho con otras palabras, en la medida en que no se perfore el último mínimo de reacción o mínimo creciente, los 96,14 dólares, no tendremos la menor señal de debilidad en el título. Al fin y al cabo, ésta se encuentra en su vida libre y relativa.